Bueno, ese carro lo estoy viendo que se para y sigue, se aguanta. ¿Qué le estará pasando a ese carro? ¿Será que está malo? Velo, ve, se apagó, yo lo dije. Listo, ahí está. Ese carro se dañó. Compadre, ¿qué le pasó al carro, compadre? Ajá, ¿qué eres tú, Anatulia? ¿Qué le pasó a tu carro, mija? Hombre, no, no. Este carro como que durmió con las luces prendidas toda la noche y quedó sin corriente. Ahora no sé ni qué hace, no quiere prender. ¿Sin corriente? ¿Ahora qué se puede hacer, mija, para la solución del problema? Es, cole, no, no, la solución está como un poco difícil porque por aquí no pasa ningún carro. Necesito que alguien me dé corriente para cargar la batería, quizá un ratico, para yo poder arrancar. Oye, Anita, pero eso es falta de confianza, mija, yo soy la solución, yo tengo corriente. Tienes la solución, no, no. Tienes que algún aparato para cargar la batería esa. Bueno, si es así, búscalo. Mientras yo voy abriendo el capo para adelantar el proceso porque tengo que irme. Ah, bueno, listo. Caramba, pero qué raro. ¿De dónde sacaría el? No, no. Eso sí, él no tiene carro. Voy a ir abriendo esto aquí para adelantar el proceso porque tengo que viajar es hoy. Miércoles, que falla, hombre. Bueno, mija, agarra aquí que yo conecto allá, pero ya está el enchufe. Agarra ahí. Ahí esto. Bueno, ¿será que tiene el aparato allá? Ahora lo va a traer para poder cargar la batería porque esto no sirve para nada. Bueno, mija, ahora sí, listo. Conecta porque ya está, ya conecta ya entro. Dale para ver. ¿Que conecte qué, no, no? ¿Qué voy a conectar? Dime. La batería, mija. No está así corriente. Hombre, no, no. Yo necesito corriente, pero sea que me la pase otro carro o con un cargador, pero de batería. No es que esto no me sirve, hombre. Yo sí decía, carambién, no sé dónde tiene eso si no tiene carro. Ah, aunque así es el problema, mija. Mija, mija, que corroncho, corroncho. Ay, yo qué sabía. Yo pensé que esto era la solución, mija. Por eso me puse a la orden contigo. Hombre, no, no. Es perder tiempo, mija. Chole. Hola, niña. ¿Cómo estás, mija? ¿Ese carro es tuyo? Sí, macho. Este es mío. Ajá, no. Ni tú qué haces con esa extensión. No, broma, macho. Si supieras, me quedé sin corriente y el tuyo a darme corriente para el carro con eso. ¿Qué te parece? Verdaderamente que no, no. Si es corroncho, como tú dices. Caramba, no, no. Verdaderamente que tú sí me haces pasar pena. Oye, tú sí eres corroncho, no, no. Uy, Dios mío. En pleno siglo XXI y que tú no sepas que eso se carga con la batería de otro carro, no, no. Nomás si ella me dijo que necesitaba corriente y esto tiene corriente. Si quieres, métela en el dios para que te patea. Méteselo. Bueno, me tocará esperar que pase un carro que me ayude a solucionar el problema, porque qué más toca. Niña, y ese carro no prende empujado, porque yo veo que a veces hay personas que se quedan varadas y vienen personas empujándolo y prende. Ay, sí, Marce, la verdad. Esa es la solución, pero ¿quién me va a empujar? Bueno, mija, yo, si yo estoy endeudado contigo, ya que esta corriente no funcionó, yo empujo. Ah, pues. Vele. Listo. Bueno. Ven, Marce, para que me ayude también. Ándale, si yo no puedo hacer fuerza, no, no. No, no, Marce, un poquito aquí, ¿cómo no vas a poder? Caramba. Dale, dale, Marce. ¿Qué hubo? Dale duro. Qué hubo, Juanita, qué hubo, Juanita. Prendelo. Clávale la pata. Dale duro. Eso. Bueno, bueno, bueno. Gracias, Nono. Chao. Nos vemos. Que estén bien. Chao. Gracias, mija linda, que te vaya bien. Bueno, chao. Bueno, bien, mija linda, que te vaya bien, oite. Chao, Juanita. ¿Qué hubiese una cosa? ¿Se fue? No, no, tú sí eres verdaderamente corroncho, Juan. Mira, eso me hace para mí, lo recoge y lo guardas para allá. O sea, verdaderamente que, ajá, a uno le pasa las cosas por corroncho. Yo soy corroncho porque, ajá, yo no sabía. Yo pensé que era corriente de esta. Por eso me puse a la orden. Bueno, pero, ajá, ¿qué se va a hacer?